Al ritmo del huapango y bajo el cobijo de los tambores y las flautas indígenas, esta tarde en el Vaticano hubo fiesta a la queretana. Mole, tortillas, tamales, tacos, enchiladas, gorditas y quesos y vinos de la región vitivinícola de Querétaro fueron el pretexto perfecto para cerrar con broche de oro la visita de la comitiva queretana al Vaticano. En su intervención, el gobernador del estado se tomó el tiempo suficiente para nombrar a los 19 integrantes de la delegación queretana encargada de dar vida a la Navidad en el Vaticano y al tiempo reconoció ventajas y pendientes de nuestra entidad. Hoy en el estado de Querétaro amanecimos en todos los medios de comunicación, liderea la economía de todo nuestro país. Querétaro tiene el 7.7% del PIB del estado, arriba de Baja California, arriba de Guanajuato, arriba de la Ciudad de México, arriba de Nuevo León, aquí veo compañeras de Nuevo León. Y esto es lo que hacen las queretanas y los queretanos. Una historia que nos convoca a trabajar unido sobre todo en este auge económico que tiene el estado de Querétaro por las desigualdades profundas que todavía tenemos en algunos municipios, pobreza, olvido y marginación. La música prehispánica y el olor a incienso acompañaron la noche, la última noche de los queretanos en el Vaticano. Informó desde el Vaticano para Noticias CRTQ, Claudia Ivón Hernández, Enviada Especial.